Quiero darles un tip acerca de cómo saltear correctamente tanto las verduras y en este caso los champiñones. Así que veníse para acá. Lo primero que hay que saber es cuando vamos a saltear lo que buscamos es que dore la superficie del alimento pero por dentro tengamos la textura crujiente o jugosa de ese mismo. En la saltea occidental, como nuestros fuegos no son tan potentes, lo que vamos a hacer es lo primero calentar la sartén. La vamos a calentar bastante bien, lógicamente sin dejar que se exceda en el calentamiento porque esas sartenes antiderentes están recubiertas de teflón. Y el teflón es un polímero que se descompone en torno a los 200 y pico de grados. Entonces no vamos a dejar que se caliente demasiado. Lo que solemos hacer normalmente es poner la sartén y agregar aceite. Pues eso lo vamos a evitar, ¿por qué? Porque el aceite empezaría a quemarse y tendríamos la necesidad de echar el alimento inmediatamente y la sartén no estaría completamente caliente. ¿Qué pasaría ahí? Que nuestro alimento se enfriaría y empezaría a sudar agua y se nos pocharía en vez de sellarse o de dorarse correctamente. Otra cosa que no vamos a hacer es salar antes de agregar el alimento a la sartén. Siempre vamos a salar después, al final, cuando salga del salteado. Así que yo la tenía ya calentando un poco. Ponemos la mano a esa distancia más o menos. Y si sentimos calor intenso, pues ya la tenemos. Ponemos un poco de grasa o de aceite, mantequilla o la grasa que queráis usar. No mucha, porque si ponemos mucha, también cuando agregamos las verduras, se puede bajar la temperatura y se suda, ¿no? Y otra cosa es, ojo con la cantidad. Si quiero hacer mucha cantidad, es mejor hacerlo por tandas. Entonces aquí vamos a hacer en tandas. Repartimos la verdura o las setas en la sartén y la vamos a dejar ahí quieta. Vamos a hacer un poquito más de aceite. Porque otra cosa que solemos hacer es moverla constantemente. La motemos y las vamos moviendo. Ese movimiento lo que hace es que otra vez se enfríen las verduras y empiecen a sudar agua y se nos pochan. Así que un ratito ahí quietas. Un poquito ahí, las extendemos bien. Es casi como marcarlas a la plancha. Lo que hacemos aquí es recrear lo que se suele hacer en restaurantes sobre una plancha. En una plancha de un restaurante está encendida constantemente o por lo menos durante el servicio. Entonces, claro, es algo que está siempre caliente. Cuando agregamos un chipirón o una verdura o lo que vayamos a hacer en la plancha, ya tenemos la ventaja de que aquello ya está mucho más caliente y entonces tenemos ese efecto que estamos buscando hacer aquí con la sartén calentándola antes de agregar los ingredientes. Una vez ya la hemos dejado un ratito, le damos la vuelta a las verduras y aquí ya vemos que han dorado perfectamente. Lo vamos a hacer así y lo volvemos a dejar quietos. Y aquí ya que lo podemos saltear, ya está completamente dorado y ahora sí podemos agregar un poquito de sal. Lo dejamos un ratito más y ya lo servimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!